En fútbol, el Algeciras sigue degustando el punto conseguido el pasado fin de semana en el Alfredo Di Stefano tras el empate a uno de los rojiblancos. Siguen entrenando para recibir la visita este fin de semana de El Fuenlabrada, un equipo con la baja y en la que necesitan conseguir, como saben, la media inglesa, que no es otra que alcanzar la victoria ante el conjunto de la localidad madrileña tras sumar cuatro de los últimos seis puntos que ha tenido el Algeciras en litigio. Muchas bajas a priori para un partido que va tomando importancia según van pasando los días.